Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, hoy es sábado 16 de marzo de 2024. Haití espera a sus nuevos dirigentes tras repunte de la violencia en la capital. Los haitianos esperan el nombramiento de un consejo presidencial de transición tras la dimisión del controvertido primer ministro Ariel Henry, con la cautelosa esperanza de que las nuevas autoridades estabilicen un país devastado por la violencia de las pandillas. Instituto Duartiano afirma que la ONU tiene un despropósito con la República Dominicana. El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, llamó a las autoridades dominicanas a tener cuidado ante las pretensiones de la ONU de crear un puente aéreo entre Haití y la República Dominicana, tras asegurar que ese organismo pone en riesgo la soberanía nacional al adoptar medidas sin consultar al gobierno dominicano. Abinader entrega remozado el hospital infantil doctor José Manuel Rodríguez, antiguo santo socorro. El presidente Luis Abinader encabezó la entrega del renombrado hospital infantil doctor José Manuel Rodríguez Jiménez, el antiguo hospital santo socorro, con una inversión superior a los 126 millones de pesos. El gobierno está ciego, sordo y mudo ante precios de artículos de la canasta básica, dicen organizaciones defensoras de los consumidores. En el Día Mundial del Consumidor, diferentes organizaciones que velan por los derechos de los consumidores dominicanos denunciaron que el gobierno está ciego, sordo y mudo, ante sus constantes denuncias por los altos costos de los productos de la canasta básica y la deficiencia de instituciones públicas y privadas que deben proteger la población. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a alistindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.